Balcán, 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 el Balcáñeros Déjame, acércate, déjame, que yo te seduciré Déjame, excítame, otra vez, vuelve mi mundo al revés No me beses como niña, ya eres mujer Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso pero si tres Mi nena, chiquilla, ven que yo te mostraré Balcán, 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 el Balcáñeros Vamos Oh, 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 ay Balcáñeros Vamos Vamos, oh, 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 el bacañero, vamos Oh, 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 el bacañero, vamos Eh, 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 quéreme, siénteme Nena, tu cuerpo se enloquece No me beses como niña, ya eres mujer Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso de rocifres Mi nena, chiquilla, ven que yo te mostraré Balcan, 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 hey, balcañeros, vamos Oye mi niña, dame un poco de tu amor, anda, anda Dame, 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 quiero más, más, más No me beses como niña, ya eres mujer Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso de rocifres Mi nena, chiquilla, ven que yo te mostraré Aplausos Aplausos